Por lo que sabemos, más o menos el sábado a la madrugada, casi domingo, se llevaron dos juegos del patio del jardín, el tobogán y la hamaca. Parece que lo han sacado por arriba del alambrado. ¿Alguien pudo ver algo? ¿Les pudo contar algo a alguna persona que haya visto? Sí, un hombre nos dice que vio que se llevaban las cosas y que dejaron el tobogán en un lugar y se llevaban a la hamaca primero. Bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. Por supuesto, en un vehículo se lo llevaban. Sí, 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 se lo llevaban en un vehículo, porque son de gran tamaño. ¿Eran nuevos estos juegos? ¿Los tenían desde hace poco tiempo? No, no eran nuevos, estaban restaurados, pero no eran nuevos. Y obviamente eran muy usados por los chicos, se formaba parte de la diversión cuando salieron al patio. Sí, sí, los usaban mucho, lo que es el tobogán, la hamaca, sí, los usaban muchos. Así que, bueno, ahora solamente quedaron dos juegos. ¿Ya les habían intentado ingresar a robar aquí o es la primera vez? Al jardín ya habían ingresado varias veces, pero el miércoles martes intentaron abrir una puertita del patio. Bueno, la rompieron, pero no había pasado nada. ¿Tienen algún tipo de cámara de seguridad, de alarma aquí? Sí, el jardín cuenta con alarma y cámara de seguridad. Pero, claro, en el caso del patio no tienen la alarma, así que pudieron actuar libremente. Sí, sí, en el patio no hay alarma, así que, bueno, ingresaron. ¿Y cómo los deja esta situación, teniendo en cuenta que es un jardín vecinal? Y nos deja un poco triste, mal, porque, bueno, los chicos ahora no tienen con qué jugar, salen al patio y faltan estos dos elementos que son importantes para que ellos puedan disfrutar del patio. Por lo que vemos, ¿tienen rejas aquí en los ingresos al jardín? Sí, sí, tenemos rejas porque han ingresado en otras oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!